Tanto tiempo disfrutamos de este amor Nuestras almas se acercaron alto a ti Que yo guardo tu amor, pero tu paz también Sabor a mí, y si negara mi presencia en tu vivir Bastaría con atrasarte y conversar Toda la vida yo te vi, que tu respuesta tienes ya Sabor a mí Hombre, tengo luz de tu dueño No soy nada, yo no tengo sanidad De mi vida doy lo bueno Soy tan pobre que otra cosa puedo dar Pasarán más de mil años, muchos más Yo no sé si tengo amor, la eternidad Yo me bañaba tanto aquí, el nombre que trae Sabor a mí Yo me bañaba tanto aquí, el nombre que trae De mi vida doy lo bueno Soy tan pobre que otra cosa puedo dar Pasarán más de mil años, muchos más Yo no sé si tengo amor, la eternidad Pero allá, tal como aquí, el nombre que trae Sabor a mí Sabor a mí